Hola amigos de YouTube, la policía de Egipto mató por error a dos turistas mexicanos. Hubo 12 víctimas fatales, entre ellas también varias egipcias. Las confundieron con un grupo de yihadistas. La Cancillería Mexicana emitió un comunicado anoche confirmando la muerte de dos de sus ciudadanos. Anoche la Cancillería Mexicana emitió un comunicado señalando que lamentablemente se tiene confirmado el fallecimiento de dos nacionales mexicanos producto de este incidente y que se está trabajando en el proceso de identificar y confirmar los nombres de los acaecidos. Muchas gracias. 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 Gracias.